Amigos, nos encontramos junto al héroe del partido, Euris Montero, quien conectó el indiscutible para dejar en el terreno a los leones del escogido y conseguir la victoria de las estrellas 1 por 0. Euris, finalmente consiguen la victoria, rompen una racha de 6 derrotas consecutivas. ¿Tu actitud en el plato ante ese turno tan importante con la base y en ese in-out? Bueno, en realidad estaba ready para lo que sea, tratando de poner la bola en juego y que pase lo que tenga que pasar. Y gracias a Dios tuvimos buenos resultados. No va un episodio, Montero, cuando conectaste el batazo, que parecía cuadrangular, parecía que el partido se acababa. No se pudo. ¿Y qué sentiste en ese momento que tú pensabas que había terminado el partido, sin embargo no fue así? Bueno, en realidad pensé que sí, que se había acabado el partido, que lo había sacado, pero nada. Seguí trabajando y buscando la manera de ayudar al equipo para ganar. Las cosas cuando dicen que cuando están para ti, están para ti. Llegó otro turno importante. Te tocó decidir con qué aprob fuiste al plato, qué pichón fuiste a buscar específicamente. Te dimos un poquito de indecisión en principio en el turno. Sin embargo, hiciste el ajuste. Dos soundes puede estar en 0 y 2. Y finalmente conectaste el indiscutible. ¿A qué pichón le diste? Bueno, le di a un slider. Y estaba ready para cualquier pichón. Estaba buscando la recta. Un piche que tira duro. Y nada, salió. Entonces, la actitud del equipo de ahora en adelante luego de esta victoria. Bueno, salimos de esas rachas que teníamos. Y gracias a Dios tratar de seguir mejorando. Y poder tener buenos resultados en el juego para poder ganar. ¡Gracias!